Encanto de tu vida La cumbia del encanto ya llegó El ritmo de la cumbia con sabor Yo quiero que tú bailes junto a mí Porque como tú nadie lo hace así Tú tienes esa chispa sin igual Que siempre me dan ganas de bailar Ven dame tu manita y toma mi cintura Porque la cumbia ya empezó a sonar Mi ritmo con sabor a todos les va a gustar Mi ritmo con sabor a todos les va a gustar Baila la cumbia del encanto Yo soy mi cumbia con sabor Que yo quiero esta noche Contagiarte con mi ritmo Bien, báilame, bien, gózame Que la cumbia ya llegó Con toda su energía Tienes que bailarlo Hoy olvídate del que dirán Que la vida se hizo pa' gozar Pa' reír y disfrutar Ven dame tu manita y vamos a la pista Este ritmo ya empezó Mi ritmo con sabor a todos les va a gustar Mi ritmo con sabor a todos les va a gustar Baila la cumbia del encanto Yo soy mi cumbia con sabor Que yo quiero esta noche Contagiarte con mi ritmo Baila la cumbia del encanto Yo soy mi cumbia con sabor Que yo quiero esta noche Contagiarte con mi ritmo Baila la cumbia del encanto Revilla Record La marca de los éxitos